En todas las juntas de vecinos de la ciudad se están realizando obras de mejoramiento del sector. La población Matilla 1 ya tiene instalados los juegos infantiles y un set de máquinas de ejercicio, y pronto viene la creación de áreas verdes y luminarias. Este es un proyecto del alcalde Jorge Soria que contempla el mejoramiento de sedes sociales, multicanchas, instalación de máquinas para ejercicios, máquinas de juegos inclusivos y áreas verdes. De esta forma todas las poblaciones de Iquique serán beneficiadas con este proyecto que pretende mejorar la vida de los iquiqueños. Los vecinos están ilusionados porque pronto van a tener un lugar para recrearse. Se ve que es una cosa bien importante para la población, sobre todo para los niños, sobre todo para los niños por los juegos y más que nada también para los adultos mayores que en realidad en esta época, o sea en esta edad ya necesitamos ejercitarnos porque lo mejor es el ejercicio y al aire libre y en un buen lugar, barrio tranquilo, buenos vecinos, ¿qué más podemos pedir? ¿Se está preparando para hacer ejercicio? Sí, sí ya hay que empezar a mover las teclas porque la vida sedentaria que uno lleva es muy, sobre todo en el mismo trabajo que uno desempeña, necesita ejercicio y nada mejor que cruzo la calle y me encuentro con un gimnasio al aire libre y gratis. ¿Qué más puedo pedir? Bueno, yo creo que van a ser muy divertidos para los niños más chicos que se aburren mucho en la casa. ¿Y para ti los ejercicios? También, sí, también. Bueno, van a ser muy divertidos, pueden hacer ejercicio porque se relajen ustedes todo el día encerrados y que se duerman las piernas y todo eso. En estos momentos se trabaja simultáneamente en varios sectores de Iquique. Coordinación Territorial está haciendo inspección diaria para ver los avances de los trabajos. El alucinante va a ser muy divertido.